Los pimientos, también conocidos como chiles dulces o morrones, son un vegetal nutritivo y delicioso que muchos disfrutan en todo el mundo. Sin embargo, como todos los alimentos, los pimientos tienen ciertas combinaciones que podrían no ser ideales para tu salud. Hoy exploraremos 10 alimentos que deberías evitar comer con pimientos. ¿Y por qué estas combinaciones podrían ser problemáticas? 1. Leche. Combinar pimientos con leche puede llevar a problemas digestivos. La capsaicina en los pimientos, que les da su sabor ligeramente picante. Puede reaccionar con las proteínas de la leche, potencialmente causando molestias en tu sistema digestivo. Cuando estos dos alimentos se consumen juntos, podrías experimentar hinchazón, gases o incluso calambres estomacales. Esto se debe a que la combinación puede ralentizar el proceso de digestión, llevando a la fermentación en tu intestino. Además, la vitamina C en los pimientos puede interferir con la absorción de calcio de la leche. Esto significa que podrías no estar obteniendo los beneficios nutricionales, completos de ninguno de los alimentos al consumirlos juntos. 2. Yogur. Similar a la leche, el yogur es un producto lácteo que no se combina bien con los pimientos. Los probióticos en el yogur, que son beneficiosos para la salud intestinal, pueden no funcionar de manera óptima. Cuando se combinan con los compuestos de los pimientos, la acidez de los pimientos puede potencialmente neutralizar las bacterias beneficiosas en el yogur, reduciendo sus efectos probióticos. Además, esta combinación podría llevar a un aumento en la producción de ácido en el estómago, potencialmente causando acidez o indigestión. Más aún, la naturaleza fría del yogur y la naturaleza cálida de los pimientos. En términos de energética alimentaria tradicional, pueden crear un desequilibrio en tu sistema digestivo, potencialmente llevando a molestias. 3. Queso. El queso, otro producto lácteo. También puede ser problemático cuando se consume con pimientos. El alto contenido de grasa en el queso puede ralentizar la digestión de los pimientos ricos. En fibra, potencialmente llevando a molestias digestivas. Además, la combinación de queso y pimientos podría interferir con la absorción de vitaminas. Liposolubles presentes en los pimientos. Esto significa que podrías no estar obteniendo el beneficio nutricional completo de tus pimientos al comerlos con queso. Las proteínas en el queso también pueden reaccionar con ciertos compuestos en los pimientos, potencialmente llevando a la formación de complejos difíciles de digerir en tu intestino. 4. Tomates. Aunque los tomates y los pimientos se usan a menudo juntos en muchas recetas. Esta combinación podría no ser ideal desde un punto de vista nutricional. Ambos vegetales son altos en vitamina C y cuando se consumen juntos. Podrían competir por la absorción en tu cuerpo. Además, tanto los tomates como los pimientos son alimentos ácidos. Comerlos juntos podría llevar a una sobreproducción de ácido estomacal, potencialmente causando acidez o reflujo ácido, especialmente en individuos propensos a estas condiciones. La combinación también podría llevar a un desequilibrio en los niveles de pH de tu cuerpo, lo que podría afectar varias funciones corporales y potencialmente llevar a inflamación con el tiempo. 5. Pepinos. Los pepinos y los pimientos, aunque ambos son vegetales refrescantes, podrían no ser la mejor combinación para tu sistema digestivo. La naturaleza fría de los pepinos y la naturaleza ligeramente cálida de los pimientos pueden crear un desequilibrio en tu tracto digestivo. Esta combinación podría llevar a un aumento en la producción de gases e hinchazón. El alto contenido de agua en ambos vegetales, cuando se consumen juntos. También podría diluir tus ácidos estomacales, potencialmente, ralentizando el proceso de digestión. Además, los pepinos contienen una enzima que puede destruir la vitamina C. Cuando se comen con pimientos, que son ricos en vitamina C. Esto podría llevar a una reducción en el valor nutricional general de tu comida. 6. Cebollas. Las cebollas y los pimientos se usan a menudo juntos en la cocina. Pero esta combinación podría no ser ideal para todos. Ambos vegetales son conocidos por causar gases y cuando se comen juntos. Este efecto podría amplificarse. Los compuestos de azufre en las cebollas pueden interactuar con la capsaicina en los pimientos, potencialmente llevando a un aumento en la producción de ácido estomacal. Esto podría resultar en acidez o indigestión, especialmente en individuos con estómagos sensibles. Además, tanto las cebollas como los pimientos contienen FODMAPs oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables, que pueden causar problemas digestivos en algunas personas. Cuando se consumen en grandes cantidades. 7. Ajo. Al igual que las cebollas, el ajo se usa a menudo en la cocina con pimientos. Sin embargo, esta combinación podría llevar a molestias digestivas. En algunos individuos, tanto el ajo como los pimientos pueden aumentar la producción de ácido estomacal, lo que podría llevar a acidez o reflujo ácido. Los compuestos fuertes en el ajo, cuando se combinan con la capsaicina en los pimientos, podrían irritar el revestimiento de tu estómago o intestinos. Esto podría potencialmente llevar a molestias o dolor, especialmente en aquellos con sistemas digestivos sensibles. Además, tanto el ajo como los pimientos son conocidos por tener propiedades anticoagulantes. Cuando se consumen juntos en grandes cantidades, este efecto podría amplificarse, lo que podría ser problemático para individuos que toman medicamentos anticoagulantes. 8. Pescado. Aunque los pimientos y el pescado podrían parecer una combinación saludable, hay algunos problemas potenciales a considerar. Algunos estudios sugieren que la vitamina C en los pimientos podría aumentar la absorción de mercurio del pescado, potencialmente llevando a niveles más altos de este metal tóxico en tu cuerpo. Además, el sabor fuerte de los pimientos podría dominar el sabor delicado de algunos pescados, enmascarando sus sabores naturales. Esto podría llevar a un exceso de condimentación o al uso de condimentos extra, potencialmente, añadiendo calorías o sodio innecesarios a tu comida. La combinación de pescado y pimientos También podría ralentizar el proceso de digestión para algunas personas, potencialmente, llevando a sensaciones de pesadez o hinchazón después de las comidas. 9. Huevos. Los huevos y los pimientos. A menudo se combinan en platos como tortillas o fritatas. Sin embargo, esta combinación podría no ser ideal. Desde un punto de vista nutricional, El hierro en las yemas de huevo es más fácilmente absorbido por tu cuerpo cuando se consume con vitamina C. Aunque los pimientos son ricos en vitamina C, cocinarlos con huevos podría destruir gran parte de esta vitamina. Además, las proteínas en los huevos podrían interferir con la absorción de algunos nutrientes de los pimientos. Esto podría potencialmente reducir el valor nutricional general de tu comida. Algunas personas también podrían encontrar esta combinación difícil de digerir, potencialmente llevando a molestias o hinchazón después de las comidas. 10. Café. Aunque no es un alimento per se, el café es una bebida popular que no se combina bien con los pimientos. La cafeína en el café puede interferir con la absorción de ciertos nutrientes de los pimientos, particularmente el hierro. La acidez del café, combinada con la ligera acidez de los pimientos. Podría llevar a un aumento en la producción de ácido estomacal. Esto podría potencialmente causar acidez o reflujo ácido, especialmente en individuos propensos a estas condiciones. Además, tanto el café como los pimientos pueden tener un efecto estimulante en tu sistema digestivo. Cuando se consumen juntos, esto podría llevar a un aumento en los movimientos intestinales o incluso diarrea en algunos individuos. A pesar de estos problemas potenciales, es importante recordar que los pimientos siguen siendo un alimento increíblemente nutritivo. Están llenos de vitaminas y antioxidantes que pueden beneficiar tu salud de numerosas maneras. Los pimientos son una excelente fuente de vitamina C, conteniendo incluso más de este nutriente esencial que las naranjas. Esto los hace excelentes para impulsar tu sistema inmunológico y proteger contra resfriados y gripes comunes. También son ricos en vitamina A, que es crucial para mantener una visión saludable. Los antioxidantes en los pimientos, incluyendo beta-caroteno y capsantina, pueden ayudar a proteger tus células del daño causado por los radicales libres. Esto puede ayudar a reducir tu riesgo de enfermedades crónicas y ralentizar el proceso de envejecimiento. Los pimientos también son una buena fuente de fibra, que es esencial para mantener un sistema digestivo saludable. Son bajos en calorías pero altos en contenido de agua, haciéndolos una excelente opción para aquellos que buscan controlar su peso. Aunque es mejor evitar combinar pimientos con los alimentos mencionados anteriormente, aún hay muchas formas deliciosas y saludables de disfrutar este vegetal nutritivo. Puedes comerlos crudos como snack, añadirlos a ensaladas o usarlos en salteados y otros platos cocinados. Al cocinar pimientos, es mejor usar métodos que preserven su contenido de nutrientes. Cocinarlos al vapor o saltearlos ligeramente es preferible a hervirlos, lo que puede causar una pérdida significativa de nutrientes. Asar los pimientos puede realzar su sabor, mientras aún retiene la mayoría de sus nutrientes. Si disfrutaste este contenido y quieres aprender más sobre alimentación saludable y nutrición, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al vídeo y activar las notificaciones para más actualizaciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir proporcionando contenido valioso como este. Mantente saludable y come bien.